VAMOS CHICOS CONTIGO Detimiento Hierro, hierro VAMOS, hierro, hierro Hierro Detimiento VAMOS VAMOS Hierro VAMOS 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 la vez no me hagas la vez no me hagas ¡BOOM! ¡VAMOS! vale voy a empezar un poco más no me hagas madre mía no me hagas la vez me queda suba de nivel 65 no tío vamos a ganar no tío te voy a matar el chiste copeta bueno vale 32 le maté les los 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 No, tío No quiero defender, ¿verdad, eh? Eh, yo, güey, espero que te conozco mañana Porque si no Mañana, mañana, mañana Si no, que hijo de la cámara Espero que juegas conmigo Yo soy buena persona Va, sube NB y no, vale, sube ¿Súbe NB? A35 ¡Suan Pez! Una serena ¡No! Madre mía. Vale, pequeña. Gracias, compañero. Simplemente. Qué bueno. Qué buena. ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡Uy! ¡Adiós! 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 Bueno, vamos ya. ¡Qué es que ya! ¡Adiós! Pocí... ¡Uy, uy! Te balan, pala... ¡Bala conmigo! ¡Bala conmigo! ¡Uy! 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 ¡Bala conmigo! ¡Vamos chicos!